¿Qué te inspira? ¿Quién o qué te enciende esa chispa que te impulsa a mejorar? A explorar tus talentos. La mía es mi padre. Fui la persona que me regaló mi primera cámara a los 12 años. Lo que menos sabía es que iba a cambiar mi vida para siempre. Dándome la herramienta que me iba a hacer vivir de mi sueño. Algo que tenemos en común es que mi padre es fotógrafo de eventos. Ambos compartimos la misma pasión por la cámara. Hoy, él está viviendo en mi país, Argentina. Y hace tiempo que no nos vemos. Por eso quiero hacerle un viaje sorpresa para compartirlo un poco de mi mundo y darle un regalo especial al final. Para eso preparé 10 cartas con diferentes experiencias o desafíos que van a guiarlo a través de Colombia en los próximos 10 días. Y ahora lo único que falta es traerlo. Bueno, estoy a punto de decirle a mi papá, invitarlo a la aventura. Así que voy a ver cómo reacciona. Papá, ¿cómo andás? Chepa, ¿qué vas a hacer del 4 de julio al 15 de julio? Y ahora nada. ¿Te venís a Colombia? Más vale, casi. Bueno, así que ahora te paso los pasajes. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Cómo los pasajes? ¿Sí? Ahora te mando. Así que andás preparándote. ¿Sí? ¿Sí? Joder, te gasto. Dale. Me volvés loco, papá. Te amo, campeón. Uff, finalmente sacamos el pasaje. No, 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 no saben lo que es esta sensación. Hacer esto por tus padres es como... Bueno, no puedo creer que iba a tener una aventura con mi papá acá en Colombia. Pero esta aventura no la voy a realizar solo. Lino nos va a estar acompañando en este viaje. Un amigo creador que conozco hace años. Experto en lo espontáneo y que hace alegrar a la gente donde vayan. Juntos fuimos a buscar a mi papá al aeropuerto que no se imaginaba la aventura que se le venía. Bueno, papá, hoy, ahora que llegaste a Colombia, tenemos un juego para vos, para que se haga un poquito más interesante el viaje. Tenemos 10 cartas con 10 desafíos. Vas a arrancar con la primera y te va a decir a dónde vamos a ir ahora. Bueno, la primera. Sea donde sea, la sorpresa va a ser hermosa, así que... Ah, bueno, vamos a ver, vamos a ver. Tenés que adivinar dónde vamos a ir, Richard. A ver, un lugar donde la alegría siempre está, la música, el baile, agua cristalina. ¿Sabés cuál es el destino que tanto fascina? Es una alegranza. Dale vuelta. ¡No! ¡Qué lindo colombiano! ¡Nos vamos! ¡Qué grande! ¡Qué grande, qué grande, este genio! Bueno, pero tengo una noticia, pará. Dale. El vuelo sale en dos horas. Así que hay que armarse ya. ¡Richard, nos vamos en dos horas, Richard! ¡No, vamos, dale! ¡Al arma de esfuerzo ya, Richard! ¡Y llega el Pizero! ¡No, no! Hay que arrancar de una, hermano, después aprovechar. Oigan, no sale de una. ¡No, Pizero, vamos, voto, voto! ¡Ey, güey! ¡Che, boludo! ¡Che, boludo! Chau, chau, nos vamos, vamos a preparar las cosas. No, no, que es loco. ¿Qué es loco? Ni pensado. Es más, le pregunté a Gasti qué hacemos mañana. No me para de sorprender todo esto, te juro. ¡Oh, Dios! No, no, Cartagena, no te tengo miedo. Me sumo todos los desafíos, uno por uno. ¡Mirá lo que es esto, por Dios! Al día siguiente nos encontramos con Juan, un local por excelencia que conoce los mejores lugares de Cartagena. Mi papá se iba a encontrar con la segunda carta que iba a revelar que íbamos a hacer hoy. ¿Qué te va pareciendo esto? ¡Ja, ja, maravilloso, papi! Bueno, arrancamos con la segunda carta, entonces. ¿Vale? No soy un continente, sino algo más pequeño. En medio del océano, un lugar sereno. ¿Ves que adivinar? No sé. ¿Viste? No sé, una isla. No, no vamos para las islas, chau. ¡Ah! Genio. ¡Salud, salud! ¡Salud! ¡Salud! Estamos aquí en Bora Bora, en las Islas de Rosario, uno de los mejores campos de playa de Cartagena. Aquí en las Islas de Rosario, que está a una hora en lancha rápida, ves un paraíso. Aguas cristalinas, arrecifes. O sea, si esto es lluvioso, imagínense cómo será soleado. La sensación de regalarles momentos así a tus padres no tiene comparación. ¿Qué manera de comenzar el viaje? La primera parada obligatoria era conocer la ciudad murallada de Getsemaní, donde íbamos a conocer el sabor de Colombia. Getsemaní es una de las zonas emblemáticas y más pintorescas de la ciudad. Conocida por su rica historia, coloridas calles y vibrante ambiente cultural. Sus calles llenas de murales y arte urbano, junto a la rica historia y cultura, hacen que sea un lugar ideal para sumergirse en la esencia de la ciudad y explorar una parte menos conocida, pero igualmente fascinante de Cartagena. Mira esto. Hay lugar que no vaya que no es hermoso. Parece pintada esta ciudad. Es un cuadro. Todo lo que ves es una pintura. Todo lo que ves es hermoso. Todo lo que encontrarás es hermoso. No hay palabra para este lugar tan maravilloso que existe en el mundo. Estamos ahora mismo en la ciudad de Cartagena, en el centro histórico, uno de los lugares más hermosos de la ciudad. Esta ciudad, para todos los que no saben, fue la segunda ciudad fundada en Colombia, fundada en 1533 y tenemos mucha historia para apuntar. Cada calle, cada casa tiene su detalle, su historia, cositas que pasaron. O mejor dicho, lo mejor es conocer y descubrir esta magia. ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Wow! ¡Qué increíble mi papá! Habla con todo el mundo, charla, baila, canta. Qué lindo ver a nuestros papás así, ¿eh? ¿Dándolo todo por la foto, papá? Bueno, papá, llegamos con la tercera carta en este momento, así que la vas a recibir. Te la dejo en tus manos y vamos a ver qué va a pasar ahora. Aroma que despierta cada amanecer, negro y cautivador, placer de beber, de la planta hasta la taza, un ritual sagrado. ¿Qué bebida religiosa te mantiene animado? ¡Wow! Adivine, no, Bea, adivine. Para mí, el maracuyá. ¡Oh, el café, por favor! ¡Sí! ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¡Presente! ¡Bienvenido! 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 Sí, ni el que que ha, lo esperan así, ¿eh? El café es importante para nosotros, colombianos, porque además de tener años en este mundo del café, son muchas familias detrás de él. Aproximadamente en Colombia hay 22 departamentos productores de café. Y además de esos 22 departamentos productores, 560 mil familias cafeteras están detrás de todo eso. Son millones de personas. Entonces no es solo llevar una taza de café, es transmitir que el café es una forma de vivir para muchas personas, que se hacen un sustento diario con este tema. ¡Qué placer! ¡No, no! Mirá que yo, sinceramente, no soy un cafetero de naturaleza porque no tomo todos los días café, pero después de probar esta variedad, y es conocer lo que es realmente un café. Bueno, pa, ahora vamos a ir con la siguiente carta, Carlos te la va a dar. Ahí está, Carlos. Señor. Gracias, Carlos. En el océano navegamos con ilusión. Al atardecer en un lugar sin comparación. ¿A dónde te gustaría ver el atardecer? Y me gustaría ir cerca del mar. ¿Vamos a un barco? ¡No! ¡No! Dale, vamos. Creo que una de las cosas que a mí más me inspiraron era cuando llevo al estudio y vos siempre estabas ahí como aprendiendo algo nuevo, ¿no? O sea, ¿cómo hacés para que tu pasión, que la tuviste desde que eras joven hasta ahora, sigas haciéndolo con 60 años y siguiendo y haciendo cosas y con la misma energía? ¿Qué es lo que te motiva? Eso, la pasión, yo creo que es una palabra muy amplia porque cada vez que tenés un evento corre todavía esa adrenalina. Yo creo que la edad para mí no es un límite, es simplemente tener la gran pasión y seguir avanzando, avanzando como en el resto de la vida, ¿no? Yo lo que le aconsejo es que si realmente le gusta una profesión como esta, sigan informándose, sigan aprendiendo. Esto no tiene un techo, no tiene límite, simplemente es hacer lo que uno siente. Y cuando te dice el corazón, hacés esto, como en el resto de las cosas, lo hacés. Y el resultado es esto, como lo que veo hoy, sigo apasionado, sigo apasionado. Y tengo gran bendición de que mi hijo también siga lo mismo. O sea que todas esas cosas en común que tenemos, las podemos vivir juntos. No es difícil que se te caiga una lágrima. En este momento es eso lo que siento. Ay, qué lindo. ¿Listo? Wow. ¿Otra más? Señor caribeño, ritmo que nos une. Este baile llevará al Richard hasta la nube. ¡Vamos! La música es una forma de conectar con la gente. Y a la hora de hacer videos, es una pieza fundamental para hacer viajar al espectador y sentirse parte del lugar. La música y los sonidos que utilizo para mis videos son de Arliss y es el sponsor del día de hoy. Arliss es una plataforma para que descargues música con licencia para todo el contenido que generes en todas las redes sociales y televisión. Es el banco de sonido más completo para encontrar cualquier estilo de música. Y ya no tenés que volverte loco buscando esa canción que tanto necesitas. Porque con el motor de búsqueda podés encontrar las canciones según el género, estilo de video y el mood. Así vas a encontrar la canción perfecta para la situación que sea. Le damos play. No sé, creo que podría ser un poco mejor. Vamos a la siguiente. Eso, mucho mejor. Además los efectos de sonido para darle vida a mis videos los saco de esta misma galería. Estos ayudan a recrear la escena y darle vida al acompañar los sonidos con lo que estás viendo. Arliss tiene suscripciones mensuales y anuales para que encuentres tu plan ideal. Así te concentras más en crear y menos en buscar música. Así que si tienen ganas de probar Arliss, les voy a dejar el link abajo para tener dos meses extra. Así que muchísimas gracias Arliss por hacer este viaje realidad. Después de presenciar un atardecer memorable, le tocaba a mi papá descubrir lo que traía la sexta carta. Bueno, espero que hayas disfrutado Cartagena porque ahora tenemos la siguiente carta que nos va a decir a dónde vamos a ir ahora. Wow. Sí, esto, sorpresa en media, no es nada al lado de esto, ¿eh? Vamos, vamos a ver, vamos a ver. En este viaje la naturaleza será nuestra guía. Exploremos un lugar donde la vida nos desafía. Preparate para una buena caminata. Wow, más. Vamos a ir a uno de los lugares más impresionantes acá de Colombia. Es un paraíso terrenal, se llama el Parque de Tairona. Y mañana salimos a las 6 de la mañana, así que hoy va a ser nuestro último día en Cartagena. Wow, qué lindo. Así que bueno. Vamos. Muy buena gente, estamos acá arrancando con la subida en el Parque de Tairona. Tenemos dos horas y media a nuestro objetivo final. Es para descubrir nuestra próxima carta, así que... Qué lindo volver a la naturaleza. Hace unos días estuvimos acá, en la ciudad perdida, que queda bastante cerquita. Queda exactamente del otro lado de esa montaña. Cuatro días de caminata para allá, pero es otra historia. Y pa, vená. Nah, mirá. Después de caminata, mirá el premio que tenemos. Fue de calor. Y acá nos encontramos con otro argentino. ¿Cómo es tu nombre? Eduardo. Eduardo. ¿Está viajando por toda Latinoamérica? Sí. Eso quiere decir que somos valientes. Tenemos mucha energía. No, pero mirá lo que se recorrió todo, desde la Amazonas viene. ¿Por supuesto que se puede hacer? ¿Está acá? Claro o no. ¿Es todo mental? ¿Es todo mental? ¿La edad no importa? No importa. Lo que sí importa es la C, ¿no? 50.000 fotos voy sacando y creo que estoy todavía corto con todo esto. El Parque de Teironá ha sido históricamente habitado por diferentes grupos indígenas. Estas comunidades aún conservan parte de sus tradiciones y cultura, que se esfuerzan por proteger y preservar este territorio ancestral. ¿Qué estás comiendo, papá? Son peras del Caribe. La verdad que nunca pensé que existían. Bueno, en estas dos primeras playitas que vimos no nos podemos meter porque vieron el oleaje está bastante, bastante fuerte. Así que vamos a caminar hasta el último que es Cabo San Juan, donde va a ser el lugar más espectacular que vimos hasta ahora. No me quemé, tengo dos hijos. No me quemé, tengo dos hijos. ¡Mirá! ¡Wow! ¡Mirá lo que sigue! ¡Qué corona me voy a tomar! ¡Llegamos, papá! ¡Ay, estaba transpirado también! ¡Llegamos! Mira la vista que tenemos acá, o sea, 360 grados de montaña, mar, todo esto, wow. Pero tiene que remontarla Wow, fíjense lo que es este paraíso Llegamos al Cabo San Juan Y es tal cual como me lo imaginaba Es un paraíso, miren esto Llegó el momento de mi papá Descubrir la siguiente carta Y estoy seguro que no se lo esperaba No, no Dormir en el Hotel 50 Estrellas ¿Hasiste eso en el mundo? Y ahora lo vas a ver Esta 50 estrellas es la que se ve de noche acá ¿Chinchorro? Sí No, nunca le escuché esa palabra En Argentina se dice hamaca paraguaya Ah, bien Me gusta, me gusta Bueno, acá lo que tiene la particularidad Es que se duerme en hamacas Y la verdad que parece incómodo Pero una vez que lo probás Es completamente cómodo Yo dormí perfectamente bien Creo que papá nunca dormía en hamacas Así que vamos a ver cómo es la experiencia Me encanta porque descubrí la faceta streamer de mi viejo O sea, sube en tiempo real todo, todo Le saca foto y lo sube a los grupos, todo Algo que aprendí de mi viejo Es tomarse un tiempo para apreciar lo que tenemos Y en el lugar donde estamos Esta noche vamos a dormir en el paraíso Nos vamos a tirar en la hamaca paraguaya de 50 estrellas Wow, miren esto A ver qué pasa La verdad que es una experiencia inolvidable El parque tairona no se enamoró por igual Sus playas, su esencia, su naturaleza Pero de todas formas nos teníamos que preparar Para ir al siguiente destino A ver papá Vamos a descubrir la próxima carta Bueno, mijo, vamos a comer una buena arepa paisa pues Eso Qué rico Y bueno, era el momento de probar las arepas típicas acá de Colombia La gente de Venezuela que no se me enoje Son arepas diferentes, no hay que compararlas, hay que disfrutarlas Las arepas están principalmente hechas de maíz Para los paisajes yo creo que lo es todo Nosotros nos levantamos, nos llevamos arepas Cenamos con arepas Tipo 4 de la tarde con arepas también Una arepa, un quesito, un chocolatico Probamos la arepa Muy bueno Lo interesante que tiene este es que son hechas de maíz Entonces se sienten como mucho más livianos La verdad no se siente algo como pesado Bueno, papá, acá es la siguiente carta de lo que vamos a hacer Esta noche dormiremos en un lugar poco convencional ¿Listo para dormir en las alturas? Guau, ¿dónde vamos? Nos fuimos a buscar a Lino Y nos preparamos para una travesía de dos horas y media por la montaña de Antioquia Para llegar a nuestro destino que era una casa en el aire ¿Qué es esto, Lina? Bueno, nos dejaron acá en la ruta Y aparentemente en 15 minutos Vamos a llegar a la casa en el aire Ya me cansé y vamos dos minutos Y mi papá quedó atrás Dale ¿Se puede pasar? Guau, esto sí Que es una casa en el aire ¿Llegamos? No, no llegamos todavía No, está loca Ahí quiere ir enfrente ¿Sabes cuál es el medio de transporte para ir allá enfrente? Dale Hay un momento que sabía que mirar abajo, arriba, por todo el lavado Loco Por favor Bueno ¿Estás bien agarrado? Sí, estoy bien agarrado más No quiero ni mirar para abajo Al principio es medio... Medio te da un poquito de miedo Pero después te termina gustando Porque te sentís libre en la naturaleza En la libertad absoluta ¿No pensabas ayer que íbamos a terminar acá, no? No, no Si vos me decís dónde íbamos Estar subido acá pendiente de un arné En una hamaca No lo hubiese pensado nunca Y esta parte seguramente no la van a creer Porque hay un bar en el aire Amigazo Cervecita en el aire Gracias Gracias hermano Salud Salud Estamos aprovechando para ver el lugar Y darle a mi papá La última carta De todo el desafío Bueno papá Acá está la última carta De todo este desafío Este viaje Pero la única diferencia Es que la voy a tener que abrir yo esta vez Me diste un regalo que marcó mi camino Una herramienta que me hizo sentir vivo Con tu regalo en mis manos Descubrí mi pasión La fotografía se convirtió en mi salvación Capturé momentos y emociones y vida Gracias a ti padre querido Mi llama está encendida Hoy estoy aquí creciendo y explorando Gracias a tu amor Y el don que me has dado Así que en este día especial Te daré mi último regalo Para que sigas creando y creciendo Y jugando Este objeto especial Lo compartimos con pasión Y ojalá siga trayendo luz A tu corazón ¡Guau! ¡No, Gatio! Más todavía ¡No! Llevo el corazón Lleno 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 Jamás en mi vida pensé esto Bueno, gracias por inspirarme Porque sin vos no sé qué haría Gracias hijo Gracias No te olvides Que la vida es así Gasti Una rueda Y vas a vivir con tu hija Seguramente Gracias Pa Siempre vas a ser una fuente de inspiración No solamente por darme la primera cámara Que desearía mi pasión Sino por tu alegría y ganas de vivir Tu curiosidad de conocer nuevas culturas Maestro de encontrar la belleza en lo simple Y valioso en lo cotidiano De que sin importar la edad La llama de la pasión no se va a apagar Al igual que mi madre Son los que me dieron la herramienta Que me hicieron la persona que soy hoy en día Y siempre voy a valorar todo lo que hicieron por mí A veces buscamos inspiración afuera Cuando en ocasiones puedo estar ahí mismo En casa Y no hubo mejor lugar en el mundo Para celebrar nuestra pasión que en Colombia Donde sus paisajes Personas tan cálidas Nos hicieron sentir uno más en la aventura Estos viajes Son experiencias que van a quedar en nuestra memoria para siempre Y esto Vale más que cualquier cosa Gracias